Espera que viene Independiente, zurdazo, de media vuelta, ¡gol! 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 De Independiente el Puma, ¡gol! De Independiente el Puma, Gigliotti, una gran media vuelta en la media luna de zurda, la castigó abajo contra el paro izquierdo, y en el minuto 16 abre la cuenta, gran maniobra personal del Puma, Gigliotti, gran efectividad para, creo que la pelota primera que toca del partido es esta, y la metió allá abajo, contra el paro izquierdo, repito, 16 minutos de la primera parte, lo dicho, estaba mejor Independiente, salvo aquel golpe de cabeza de Verón, en el arranque, nada de Argentino, después había sido todo de Independiente, y factura el Puma, Gigliotti, siempre Gigliotti, el Puma, ¡gol! Independiente, 1-Argentino, 0.